Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de DeCycle Frontier con una guía sobre cómo hacer esta misión. En concreto de nunca me acuerdo el nombre, estoy pensando que no me acuerdo de nunca. ¿Dónde está? Investigación de campo parte 10. Visita Green's Plaza en las Cataratas Media Luna, que es donde estamos, y guarda pistolas de recién en el contenedor secreto de la oficina de Green's Plaza. Os voy a mostrar aquí el contenedor, arrastramos las pistolas, objetos del depósito. Misión completada, ya está. Ahora que nos maten ya tenemos la misión completada. Llegar hasta aquí es un poco difícil, ¿vale? Os voy a mostrar aquí esta referencia de esta puerta, ¿vale? En la que llegáis aquí. Simplemente en esta puerta giráis a la derecha, y aquí está la caja. Voy a abrir el mapa. Fijaros muy bien, ¿vale? Es, digamos, en la que un poco más abajo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Os lo voy a poner un poco más sencillo. Es que tengo un sniper por ahí, ¿vale? Tengo que tener cuidado. Vale. Mirar aquí esta plataforma que hay, ¿vale? Tomar referencias las que queráis. Garage Tools, TalkPile, Bar. Bueno, tenemos aquí esta especie, la plataforma, ¿no? La... 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 La plataforma de aterrizaje de la nave. Vale. Pues venimos por aquí, ¿vale? Simplemente entramos. Giramos a la izquierda. Todo recto. Todo recto, todo recto, todo recto. Llegamos aquí. A la izquierda. Derecha. Listo. Y como digo, al lado de la puerta, que cuando sales, ves esto. ¿Vale? Tomarlo como un poco de referencia. Voy a ponerme justo donde está la caja, en el mapa otra vez. Claro, más o menos en la referencia, ¿vale? Este sitio es un poquillo complicado. Tiene muchas habitaciones y tal. Espero que os haya servido. Si ha sido así, darle like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!